¡Hey muy buenas! Me gustaría comentaros dos cosas rápidamente. La primera es sobre los directos. Los estoy realizando todos en mi canal de Twitch, así que si no te quieres perder ninguno, simplemente te tienes que ir a la descripción de cualquier vídeo mío y ahí encontraréis el link del canal de Twitch. Además también lo podéis encontrar en mi banner del canal de YouTube, evidentemente. Los directos se realizan un día sí, un día no. Es decir, hoy sábado no toca, mañana domingo sí, el lunes no, el martes sí, el miércoles no, el jueves sí, el viernes no, sábado sí, domingos no, lunes sí, martes no, miércoles sí. Y así sucesivamente, así una semana. Hay directos lunes, miércoles, viernes y domingo y la siguiente semana es martes, jueves y sábado. Los horarios son muy sencillos. Siempre los suelo hacer a las 19.00, ¿vale? En mi zona horaria que es la West. Aunque a veces comienzo una horita antes a las 18.00, pero normalmente son a las 7 de la tarde. Y digo lo de West para que tú, si estás interesado y no sabes a qué hora es en tu país, pues lo puedes buscar en Google, ¿no? Mi zona horaria tal, en comparación con la de Adai, que es la West, que es en Canarias, que casualmente también es la de Londres, ¿vale? Por si no buscas o no encuentras lo de Canarias, pues busca Londres, que tenemos la misma hora. Son muy majoles de Londres, por lo que parece. Pero, 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 si estás en PC, porque creo que en móvil y en tablet no funciona, pues si estás en PC te vas a mi canal de Twitch y ahí hay abajo, ¿vale? Más pa' abajo, le das pa' abajo y hay como una especie de cuadrado, un banner, ¿vale? En el que están los horarios y te marca la hora a la que es mi directo, pero en tu zona horaria. Directamente, pues, el banner ese detecta tu IP, eres de Argentina, de tal zona, pues en Argentina, de ese sitio, el horario del directo es tal. Y te dice a la hora que es en tu zona, donde tú vives directamente, ¿vale? A mí me sale 1900, pero a ti te saldrá, yo qué sé, a la 1500, ¿vale? Y eso está muy bien, pero creo que solo funciona en PC, como dije. Pero bueno, si estás en móvil, lo puedes probar o en tablet, que a lo mejor también funciona. Lo segundo que os quería comentar era cómo íbamos con SolidarityUp.com, con las donaciones gratuitas. Actualmente tenemos 36 dólares acumulados, así que faltarían como unos 24, así aproximadamente, para tener un total de 60 y poder comprar, como dije en su momento, el God of War. Recordad que para que se realice la donación tenéis que cumplir el requisito que te está pidiendo esa aplicación. Normalmente es probarla dos minutos y ya está, ¿vale? No es la descargo y ya está, se realiza la donación. No, no. Si te pide como requisito probarla dos minutos, pues recuerda que tienes que estar ahí trasteando con ella dos minutos. Normalmente eso es lo que te piden. A veces, pues, si te descargas un juego, te dice, pues mira, pásate el nivel 2, el 1 y el 2, ¿no? Y cuando te los pases, pues ya se realiza la donación. Otra aplicación, por ejemplo, una de Ligar, te dice, pues mira 10 perfiles, ¿vale? Pues tú miras 10 perfiles y se realiza la donación. No vale mirar 9, no vale solo descargarse la app. Tienes que mirar 10 perfiles. A lo mejor otra te pide, yo que sé, registrar. Te registra y ya está, santas pascuas. También hay que tener en cuenta que a veces lo de las donaciones falla y no se realiza. Pero bueno, pensemos que esos son casos muy aislados. Y por último, para aclarar así una simple duda, siempre los directos, como dije, los hago en mi canal de Twitch. Pero en caso de que algún suscriptor decida patrocinar el canal, patrocinar es una suscripción de pago, ¿vale? Entonces sí que haría de vez en cuando también directos en el canal de YouTube. Porque al fin y al cabo, la idea es que esa persona aproveche las ventajas exclusivas de patrocinar al canal. Lo de las insignias y los emoticonos exclusivos, ¿no? Ya que el chaval o la chavala se ha gastado el dinero, pues evidentemente yo no voy a hacer solo directos en Twitch. Tendría que hacerlos en YouTube, ¿vale? Para que todos los suscriptores de pago puedan aprovechar las ventajas. Ahora mismo solo los tengo en Twitch. Así que en caso de que ocurra, si alguien decide hacerlo también en YouTube, pues también lo haría aquí, ¿vale? Para no dejarlos ahí en la estacada a los pobres, evidentemente, ¿no? Pero hasta que no llegue ese momento, los directos siempre, siempre, siempre serán en Twitch. Y por aquí vamos a ir terminando, amigos. Recordad, mañana domingo a las 19.00, zona horaria West, en Canarias, tendremos un directito de un juego que no he subido al canal ni he hecho nunca un directo. Es más, salió esta semana. Bueno, en realidad salió hace dos años, pero salió una versión totalmente incompleta en PC y en PlayStation 4, ¿no? No dijeron que fuera tan incompleta, no dijeron que fuera un Early Access, pero en realidad lo fue. Y estas dos plataformas, pues, se lo comieron con papas. Pero bueno, ya ha salido la versión completa, completa, completa. Esta vez sí, ¿vale? Durante esta semana y me gustaría probarla. Venga, que no os quito ya más tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima, campeones. Adiós.